El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él contestó, Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él contestó, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. En gloria a Ti, Señor Jesús. Es impresionante estos días cuando leemos las Escrituras y vemos estos pasajes que hablan de lo que le va a suceder a Jesús, de las cosas que Jesús va a vivir, de las actitudes que se tiene, que tiene el Señor. Y es impresionante porque casi que nos dibujan o nos ponen delante una imagen del mismo Dios, del mismo Jesús. Y para nosotros los católicos no puede quedarse esto en simplemente ver una imagen de Cristo. Sino que realmente debe ser o se debe convertir esa imagen en un camino, en un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ese es el sentido por el cual aparecen tantas expresiones de lo que Jesús va a vivir en ese tiempo en las lecturas que estamos meditando. Eso como una primera idea para poder tenerlo en la cabeza también. Lo segundo es que yo creo que nos puede pasar a todos y creo que todos en algún momento o deberíamos hacerlo mucho más seguido le decimos a Dios ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo te voy a agradar? ¿Cómo hago tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y es una pregunta muy concreta y muy leal que debemos hacerle a Dios. Pero el texto de hoy nos dice una cosa que a mí de manera personal me ha dado mucha paz. Y lo voy a volver a leer porque es impresionante. Dice Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como un discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras. Yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Es impresionante y les digo que a mí me ha dado mucha paz porque realmente en el día a día Dios nos habla. Dios siempre nos habla. concretamente como en la misa que nos habla por medio de su palabra y por medio de la Eucaristía. Nos habla todos los días por medio de acontecimientos. Y es impresionante esto que dice, ¿no? Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo. Para que lo escuche como un como Señor como mi Dios. Ahora el reto está no solamente en escuchar a Dios sino en hacer lo que dice después, ¿no? No poner resistencia a sus palabras ni echarse para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida debe ser y la alegría nuestra de escuchar la palabra de Dios se va a convertir en plena cuando nosotros hagamos de esas palabras que Dios nos dice de esos acontecimientos por los que Dios nos habla nos hagamos realidad en nosotros mismos. Y ese es el reto que tenemos en el día a día. No solamente escuchar a Dios que ya de por sí es un privilegio que Dios nos da el poder escucharle toda mañana. Y el Señor no nos miente y no nos engaña. Entonces confiamos en su palabra en que día a día nos despierta el oído nos abre la mente y el corazón para poder escucharle a Él. El riesgo está cuando nosotros le escuchamos y no queremos hacer su voluntad. O la tentación puede estar cuando la escuchamos y lo que Dios nos pide no está en concordancia con lo que nosotros quisiéramos. Y ahí nos puede suceder esto que va a pasar en el Evangelio. Esta pregunta que Judas va a hacer a los sumos sacerdotes. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Cuando Dios nos habla y lo que Dios quiere no coincide con nuestros planes hacemos nosotros esta misma pregunta ¿qué precio le ponemos nosotros a la voluntad de Dios? ¿No? Y a veces vendemos a Dios por cosas mucho menores a veces nunca va a haber un precio para vender a Dios ¿no? Pero por una sonrisa por un aplauso por un quedar bien por un parecer inteligente en fin mil cosas ¿no? Muchas veces le ponemos precio a Jesús en nuestra vida y lo vendemos por muy poco por muy poco cuando el valor de Dios es infinito no tiene precio es invaluable entonces dos cosas para reflexionar ya a la puerta de vivir este trido pascual la primera si estamos siendo conscientes que el Señor cada día nos capacita para escucharle a Él y nos capacita para escucharle a Él porque quiere que cumplamos su voluntad quiere que hagamos de sus palabras carne de nuestra carne vida de nuestras vidas eso es lo que quiere Dios en primer lugar y en segundo lugar que hagamos un examen de conciencia y que veamos si nosotros no le estamos poniendo precio a Jesús en nuestra vida porque nos puede suceder lo que le pasó a Judas recuerden en ese momento Judas pensó hacer un gran negocio vendió a Jesús pero cuando ya se dio cuenta lo grave que había hecho y recapacita lo que hace es desprecia las monedas desprecia lo que había el precio que le había puesto a Jesús y termina en un estado de confusión y de sufrimiento tremendo lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vendemos a Jesús o sea cuando pecamos cuando ya quedamos en la cuenta y decimos esto que hicimos lo queremos apartar totalmente de nosotros y lo que nos queda es dolor totalmente distinto de lo que sucede cuando escuchamos las palabras de Dios y no ponemos resistencia en nuestra vida y hacemos que esa palabra nos llene de gozo de paz nos ayuda a alcanzar la verdadera felicidad nos ayuda a salir de nosotros mismos nos ayuda finalmente a alcanzar la santidad pidámosle al Señor que a la puerta de este trío pascual nos dé esa gracia de volver a escuchar su voz de volver a disponer nuestras vidas para lo que Él quiere y de poder con su gracia hacer en realidad en nosotros el plan maravilloso de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros pidámoselo hoy con sencillez de corazón con sencillez de corazón que Dios